Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cuentes de su noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo como todos los días ya le tengo lista la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que Sara Ladrón de Guevara González asume su segundo periodo como rectora de la Universidad Veracruzana, por lo que estará al frente de la institución nuevamente desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto del 2021. En sesión solemne del Consejo Universitario General en la Sala de Conciertos Tlacná, Jacqueline del Carmejongitud Zamora, presidenta en funciones de la Junta de Gobierno, hizo entrega formal del nombramiento a la funcionaria. El mensaje de la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, tras rendir protesta para su segundo periodo al frente de la institución, fue interrumpido por la demanda de un académico que pidió alto a la persecución de quienes se oponen a su rectorado. Al levantar la voz e interrumpir la sesión solemne de la rectora, el consejero maestro de la Facultad de Estadística e Informática, Mario Miguel Ojeda Ramírez, aseguró que ha sido del conocimiento del secretario de Administración y Finanzas, Salvador Tapia Espinoso, y de la secretaria académica, Leticia Rodríguez Aldirac, la persecución de que han sido objeto algunos académicos. El gobierno del estado podría iniciar en septiembre un nuevo proceso de despidos de trabajadores de las diversas dependencias, confirmó el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares en conferencia de prensa. Tras dar a conocer los lineamientos de la reestructuración de la deuda pública, el jefe del Ejecutivo del estado señaló que el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Guillermo Moreno Chazarini, ya les notificó a los titulares de las distintas dependencias que a partir de este mes se realizará una revisión de plantillas. El senador Héctor Llunes Landa advirtió que el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares está sudando 8 mil millones de pesos provenientes de diversos fondos para usarlos en campaña. Además, rechazó que el gobierno del estado haya contestado a varias empresas para negociar la reestructuración de la deuda pública en el estado, pues cuestionó para qué tiene entonces a todos sus colaboradores y requiere de personas externas para cumplir con su deber. El comandante de la primera región naval, Fernando Arturo Castañón, informó que uno de los elementos de la Secretaría de Marina participó en un asalto a una tienda de conveniencia por lo que fue detenido. Indicó que el hoy procesado, quien se desempeñaba como chofer de la primera región naval, estaba franco, es decir, en su día de descanso cuando ocurrieron los hechos. En entrevista durante la Guardia de Honor con motivo del 207 aniversario de la independencia de México en el Parque de los Berros en Jalapa, Franco Castán también se deslindó de los reportes de las mineras que se siguen explorando en Actopan. Tras la amenaza de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de realizar bloqueos en carreteras y calles de ciudades en Veracruz, no se registra ningún cierre carretero y todo se desarrolla con normalidad en la entidad. La mañana de este viernes en la carretera Veracruz-Jalapa, a la altura de la Central de Abastos en esta ciudad porteña, se suscitó un percance de cuatro vehículos. Los daños solo fueron materiales los que se tuvieron después de impactarse al ponerse el semáforo en rojo. La delegación IMSS Veracruz Norte informó que debido a una falla en el sistema de Banamex, se ha retrasado el pago a jubilados y pensionados de todo el país. En su cuenta de Twitter, arroba IMSS Ver Norte, dio a conocer que se dio solución a la falla. Y ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme, los invito a que visiten nuestra página donde podrá encontrar toda esta información y muchos contenidos más. También nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero el lunes con más información aquí en el portal.